¡Mira el toro! 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 Siempre es tanto, no paran de mostrarla El viejo, la sangre a bebiendo La costeleja aquí y tanto, llena de sol y de armar Los huesos desencarcados, con la ruta indistinta Tengo el cuerpo muy mal y quiero tener una gran vida sola Bailando Tu padre no lo dice, no, pero me mira mal Que ese chico tan raro con él ya que no vas Cuando yo estoy delante, me nota muy normal Yo solo se imagino, no vio más por mal Cualquier noche los gajos de tu callejón No le hagan a gritos esta canción Cualquier noche los gajos de tu callejón No le hagan a gritos esta canción Porque yo tengo una barça de que... Porque yo tengo una barça de que... Porque yo tengo una barça de que... No me gusta mal Y no es la chica tan raro con la que vas Cualquier noche los gajos de tu callejón No le hagan a gritos esta canción ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Buenas somos Bocomotores! ¡Buenas somos Bocomotores! ¡Buenas somos Bocomotores! La, 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 la... ¡Buenas somos Bocomotores! La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Buenas somos Bocomotores! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Buenas somos Bocomotores! 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 ¡Buenas assassination! ¡Buenas somos Bocomotores! ¡Buenas somos Bocomotores! ¡Buenas somos Bocomotores! ¡Vamos allá a la batería! Raulillos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!